¡Hola chicas! Hoy voy a hacer el video de unas cosas que me compré en Ulta y en MAC y en Bath & Body Works Estoy súper horrible, como ya lo pueden ver, vino para allá el pelo recogido O sea, ¿cuándo ustedes me habían visto a mí con el pelo recogido? Nunca jamás, o sea, me veo horrible Y mira esas raíces Me veo horrible Pero he decidido que por un mes no me voy a hacer el pelo No me voy a hacer el pelo porque voy a dejar que respira A ver si me crece por fin Entonces, ¿saben qué? Yo llevo tratando de que me crezca el pelo hace cuánto tiempo Y todavía es la hora que no me crece Así que esta es mi última esperanza So, yo espero que funcione Así que no me voy a hacer el pelo Pero además estaba en mi clase de Zumba Y estaba sudando como un lechón O sea, estaba sudando así horrible Y no me bañaba, así que estoy súper puerca lechona Tan pronto termine este video me voy a ir a bañar Pero, este, tan pronto llegué y les quise enseñar lo que me había comprado Anyway, pues desperté la clase de Ulta Después de la clase de Zumba lo que hice fue que me fui para el mall Y fui a MAC Y fui a Ulta Y fui a Bath & Bully Works Como pueden ver Ok, so lo primero que les voy a enseñar Voy a ir de mi no lo mañoro, ok Pues pasé por MAC y me compré el polvo mío Que es el C4 Hasta que se estaban preguntando que color es el que yo uso Y... Pero este no fue hoy, esto fue... Esto fue antes de... Eso fue hace tiempo, hace como una semana ya Este, que no se puede ver por la luz bien Entonces este es el que yo uso Y cuesta... Creo que es 28 dólares Pero vale la pena tanto Porque es que este es el mejor polvo del mundo Es súper, súper bueno Y... Es que a mí me gusta el look Si no se han dado cuenta, ¿verdad? Que parezca como una muñeca de porcelana A mí no me gusta que se vean las líneas Y si ustedes me ven sin maquillaje Yo tengo pecas Y no me gusta So, por eso es que yo me pongo maquillaje Para que no se vean las pecas Y... Me compré Y estoy emocionada por esto Me compré un primer Um... Ok So, las que... Ay, mira que esto que lindo Es como de brillo y también chévere Um... Las que no sepan lo que es un primer Un primer es... Mira, es una botellita así Y... Se ve así Es como una cremita Y básicamente lo que tú haces es que te lavas la cara Y antes de poner tu maquillaje Y te vas a poner esto Por toda la cara Un poquito, un poquito Y esto lo que hace es Que ustedes saben cuando uno se pone maquillaje Que el maquillaje va directamente A la piel de nosotros ¿Verdad? De nosotras Yo espero Um... Pues el primer lo que hace es Que es como una capa debajo de la base Entonces Todo lo que tú te apliques en la cara Va a ir en esa capa de primer Pero el primer En sí Lo que hace es Que Ustedes saben que la cara de nosotros Muchas de ustedes tienen acné Y les salen barritos Tienen hoyos Yo también tengo hoyos por ahí Yo tengo uno aquí Y uno aquí Um... So el primer lo que te hace es que te Ay, ¿cómo se llama eso? Primero te suaviza la cara Se siente bien suavecito Bien rico Te suaviza la cara Y te pone como Como una capa Transparente Entonces hace que el maquillaje Dure por más tiempo Yo espero que eso haya Tenido algún tipo de sentido Y si no tiene sentido Pues déjame saber la parte de abajo Y yo te explico Escribiéndotelo Um... Ok So me compré el primer Y... Ay... Y estaba emocionada Porque Yo no tenía ninguno Bueno, que tenía una porquería Y yo dije Déjame comprarme uno de MAC Que ya había escuchado Que este era bueno Porque ellos tienen otro Pero no tiene silicón ¿Qué es silicón? Sí, yo creo que es silicón El silicón es lo que hace que Que... Que... Que tenga mucha... ¿Cómo se llama eso? Cobertura Mucha cobertura Anyway Entonces este me gasto Creo que fue $25 Pero es bien bueno De verdad que lo recomiendo Es bien bueno Y me dieron una muestrita Que no la tengo ahora mismo Pero es de Lancome Y es mucho más caro Cuesta como $60 Y... Este por $25 Debo la que le... Le hace el juego Ok En Ulta Lo que me hizo fue hoy En Ulta me compré Ok So... Ay, estoy tan emocionada Tengo otras cosas que decirles Que estoy como bien emocionada Anyway Ok Me compré esto A las que no sepan que es esto Déjame abrirlo Porque estoy tan emocionada Esta es la marca Que es Earth Therapy Y se llama Dream Silk Mask So... Yo no puedo dormir con luz O sea No importa lo que pase Yo no puedo dormir con luz O sea Yo tengo muchos problemas Para dormir Y... No importa lo que pase No importa cuán cansada yo esté Yo no puedo dormir Durante el día Y si es de noche Y hay luz Tampoco puedo dormir Yo soy bien rara Pero en mi cuarto Yo pongo las cortinas Que sean bien oscuras Y eso Y aún así no puedo dormir Entonces Yo lo que hice fue Que me compré Ay Si lo puedo abrir Ah Yo abro todo con los dientes Si no se me da cuenta Ok O sea No lo pude abrir Pero Por lo menos Va así Esas son las mascarillas estas Que son Para dormir Que bloquean la luz Esto es un éxito Tú lo pones a dormir Y tú no sientes nada Esto es un éxito Así que Toda la que tenga problemas Con la luz Para dormir Se lo recomiendo Y esto me costó como Yo creo que como 7 dólares Así que Me está bien No fue tan caro Y Este video va a ser súper largo Voy a ver Que la de 5 minutos Ok Me compré el tinta del pelo Que es el No No El 93 de Garnier Que es el que siempre Yo siempre uso Bueno no siempre A veces yo como yo Pero Usualmente Este es el que yo uso Y yo sé que ustedes Muchos de ustedes Siempre me preguntan Cual es el que yo uso Hace como 4 meses Que estoy usando este Así que Este es exactamente Que tengo ahora mismo Aunque ahora mismo No tengo uno Porque si ven esas raíces Pues nada Por eso me lo compré Y la razón Y la razón por la cual Yo me lo compré Tan rubio Es para que cuando Contraste con mi pelo Natural Que en blanco oscuro Queda este color Que es como un caramelo No sé si es el color Que a mí me gusta Por eso es que yo me lo compré Tan rubio Así que Yo creo que fue una muchacha Que me preguntó Que ella tenía el pelo oscuro Y me dijo Como tenía mi color Esta es la manera Esta es la manera Que yo lo hago O sea yo no soy Fetichan Yo no tengo La licencia Pero por mi experiencia De muchos años De tratar Y maltratarme el pelo Les puedo decir que Esto así fue como Yo logré mi pelo Así que si te gusta mi pelo No puedes Es que no te puedo salir mal No te puedo salir mal Porque así fue que Yo lo hice Créeme Ok ¿Qué más me compré? Me compré Este taning Que yo no sé Si yo lo había enseñado antes En realidad yo creo que Compré muchas cosas Que se me habían acabado Este es el taning Que estoy usando ahora Me encanta Es de Sunlabs Y es el Very Dark Pero obviamente No es Very Dark Porque si me ven el color Yo no soy aprieta So No Ojalá Y fuera aprieta Yo quisiera ser como Trilleña Pero no se puede No Tío Algo no tiene que ser Conforme a la vida Así que yo soy conforme Pero me compré Taning So Este cuesta Es como el de Centan Pero es como 5 dólares más barato Este cuesta El de Centan Cuesta 40 Y este cuesta 34 Y cuando yo tengo Descuenta en multa Pues No sale Me parado todavía So me compré Eso Este Me compré Ok So ustedes saben Que fui a mis clases de yoga ¿Verdad? Y me encantó Estoy bien enamorada con mi yoga Estoy bien enamorada Pero Muchos ejercicios Yo no sé Yo creo que a mí me sudan mucho las manos Cuando uno está como en el piso parado Que uno está haciendo como Como una pirámide Con las manos aquí Ves acá Me sudan las manos Entonces Estaba en multa Ellos tienen una sección De la tienda Que es como para Cosas de hacer ejercicio Específicamente de yoga Y encontré Esto Estas son unas medias Si pueden ver Que tienen como puntitos Y lo que hacen es Que evitan Que uno se resbale Con el matre Con el Sí Con el matre De yoga Entonces Estoy logra Este me costó Creo que fue 10 dólares Creo que fue Sí Creo que fue 10 dólares Y me compré Los guantes también Que los guantes Yo rompo todo O sea La mejor parte De comprar cosas Poder romperla Ok Se ven Es una media normal Y tienen los puntitos Y esto es como No sé Como de plástico Yo creo que Así que no sé Como bien funcionan Pero ese Esa es El El propósito Dice Yoga sucks So No sé Yo espero que funcione Aunque lo compré Medium No sé Yo creo que Este me va a quedar Un poquito grande Pero Anyway Y me compré Los guantes ¿Ven? Son así Y esto también Creo que me costó Como 10 o 11 dólares No me acuerdo Pero Necesario Porque como estoy Bien seria Haciendo ejercicio Necesito toda la comodidad Que pueda So Así son Pero pinche Veres Se siente como bien rico Anyway So todas las que hagan yoga Saben a lo que me refiero Y las que no Pues se los recomiendo Porque deberían hacerlo Y Hablando de yoga Me compré El yoga strap Que esto también Las que hagan yoga Pues ya saben lo que es Esto es como Un No lo Está duro Porque está cerrado con esto No lo puedo abrir Es como un cable gigante Y lo que uno hace es Que uno se estira Uno se lo Por ejemplo En los pies Uno se sienta Con los pies así Los pies hacia acá Y el torso aquí Y uno estira ¿Verdad? Entonces lo que hace es Que te agarran los pies Como Imagínate que tú Sales los dedos de los pies Te pones la banda aquí Y te alajada Entonces Lo que hace es que te estira Te estira toda la pierna Por debajo Por ejemplo Y en el gimnasio Pero a mí no me gusta Sal Dos de la gente Porque eso tiene mucho sudor Y eso Y yo soy como bien Peaky para eso Me compré el mío Que me costó como 10 dólares también Y me compré So ustedes Saben Porque ya está el tiempo Que yo creo En uno de los videos Que yo había hecho Se lo había enseñado Sí Estoy segura Que se lo había enseñado Porque es tan buena Que yo me imagino Que se lo había enseñado Es la mascarilla de Bacadamia ¿Se acuerdan de esto? Pues la bajaron de precio Yo no me acuerdo Cuánto fue Hasta la última vez Voy a tener que ver El video Pero yo creo Que está más barato Estaba en Estaba en 30 dólares Y se me había acabado El mío Y entonces Hace tiempo Que yo puse ese video Así que yo creo Que me ha durado Bastante tiempo Porque esto solamente Uno lo usa Como Cada 3 4 semanas Porque como Es tan rico En propiedades Buenas para el pelo No lo puedes usar Todo el tiempo Así que me compré Eso Con el aceite Y yo lo que hago Es que cojo Un poquito De la mascarilla Y me echo Un poquito del aceite Lo mezclo Me lo pongo en el pelo Como por 7 o 8 minutos Y el pelo Me queda tan brutal Bien bueno Bien 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 Bueno O sea Si yo les puedo dar 3 consejos En el mundo Sería Que la queratina Es un éxito Usenla Que Las extensiones También son éxito Ustedes saben Como quieran Y La mejor mascarilla Sería esta Porque esto es tan bueno Es Es la mejor que yo usaba En toda mi vida Así que Y ¿Qué más? A mí me compré Esto Que es de la marca De vuelta Pero es con Olola Cupcake ¿Cómo se dice Cupcake? En español No sé Si sabe Cómo dice Cupcake En español Dígame En la parte de abajo Yo siempre le he dicho Cupcake En realidad No sé cómo se dice Como en Puerto Rico Nosotros hablamos Mucho Spanglish Pero no sé Y qué vergüenza Anyway Deja de saber La parte de abajo ¿Ok? Este Ay qué vergüenza Sí Yo que siempre estoy Buscando Palabras en español Y yo siempre me he hecho Que yo hablo bien español Anyway So Esto es Es shampoo Como pueden ver aquí Y es Shower gel Que es como Body wash Y eso Para bañarse Y lo pueden usar Como espumas Para el baño Cuando uno se pone Una Ya en la bañera Y le echa sal De mal Y le pueden usar Esto para que hagan Así burbujitas Que rico Eso yo lo hago A veces Y huele Ah, huele tan rico Huele a como A vainilla ¿Ustedes a lo que huele? Si, este Si por su casa Hay cold stone Si alguna vez Hay de cold stone Huele al cake butter Eso huele Que es como A la Ah, ya sé A la mezcla De los bizcochos Eso huele Solo a Mezcla de bizcochos A mí me encanta Eso huele Y El bizcocho de cold stone De cake butter Es mi favorito Anyway Y lo último Que me voy a preguntar Fue esto Que esto Es Um Dij a ver Es como Una esponja Ah Es muy rápido Es como una esponja Ustedes saben que yo me pongo Este tanning de embuste Todo el tiempo ¿Verdad? Y yo solamente lo uso Con las manos Pero Que había Estaba leyendo En uno de los blogs Y supuestamente Cuando uno se lo pone Con esto Es mucho mejor Y lo que uno hace es Que Te exfaleas la piel ¿Verdad? Y te bañas Que se yo Te secas bien Te echas el tanning aquí Y lo que vas a hacer Es que te lo vas a echar Así bien Y esto es como Como un foam Bien rico Entonces te vas a Te vas a asegurar Que Que El tanning Se mezcle bien Con la piel ¿Ok? Así que yo no lo usaba nunca Pero les dejaré saber Si funciona o no Esto me cuesta como 5 dólares Y esto No sé cuánto me costó En realidad Yo sé que estaba 50% de descuento Pero no sé cuánto costó So No sé Anyway ¿Qué más? Ok Entonces Bath and Body Works Me compré Me compré Me compré Me compré Pero tenía muchas especiales O sea tenía un especial Que eran 2 por 10 dólares De la vela chiquita De este tamaño Y estas velas son bien caras Estas Yo creo que cada una Sí mira Cada una vela 9.50 Las traen a 2 por 10 Entonces yo fui Y se escante Y esta es De A galletas Huele a galletas De la casa ¿Por qué yo hago eso? Si yo sé ustedes No lo pueden mover Anyway Así lo pueden ver Y huele súper rica Y a mí me encantan Las velas Me encantan A mí casi Yo tengo como 7 o 8 Pero las velas son bien caras So Pero a mí me encanta Entonces me compré Este que es de eucaliptos Pero huele como a Como a Ropa acabada de lavar Ese olor como a Ropa limpia A mí me encanta Ese olor también Y me compré Esta Y me compré Esta Que se llama Lips Y esta huele tan rico Huele como a otoño O como a Yo no sé Como No sé Huele como a Halloween Yo no sé Es como a Calabaza Con Pie de calabaza Pero no huele a calabaza No sé Es una mezcla Bien buena Si tienen un Bottom body for sale Que queda tu casa Yo creo que Empresa En las Américas A ver Pero no estoy segura Y no sé En Europa Ni en Colombia Ni nada Pero si tienen La oportunidad De oler esta Esta me encanta Es una de mis favoritas Y hay muchas Ellos me cuentan Muchísimas en YouTube Que también le encantan Así fue como yo Pues la conocí Y tienen esta Que es verdecita Y es Oh my god Este es uno De mis dulces favoritos A mi me encanta El de chocolate con menta A mi me encanta El chocolate con menta Y encontré la ojela ¿Verdad que cool está eso? Así que Estoy bien emocionada Esta la voy a prender ahora Cuando termine aquí Y ¿Qué más? Ok Si eso fue La vela Y Me compré esto Que se llama Stressly Relief Supuestamente es para Quitarse el stress Pero obviamente no sé Eso Me imagino que no No creo que no Eso Entonces esto es Un scrub Y se ve así Que no quiero mover mucho Porque esto es como bien líquido Y esto tiene Azúcar morena Y las que Yo no sé si ustedes saben Pero el azúcar morena Es uno de los De los Alimentos naturales Que son muy buenos Para la piel Entonces Tú puedes Yo sé Yo tengo una receta de hacer Como un exfoliador casero Si se quieren ver La receta del exfoliador casero Pues deja de hacer En la parte de abajo Y si no Si tienes el dinero Pero esto cuesta caro Esto cuesta 16 dólares Puedes usar esto Y yo lo hago por el tanning Pero te deja La piel tan suavecita después Uno se lo pone Y es como Rough en la piel Como duro Pero lo que hace Es que te quita Todas las células muertas De la piel Y te deja La piel Con las células nuevas Entonces es bien chévere Pero la piel Después de que Tú te pones El exfoliador Tiende a estar Como seca Entonces es bien importante Que te pongas Una crema Después Porque Si no va a estar Bien reseca la piel ¿Ok? Entonces Nada me compré Me compré Eso Porque ahora No me voy a probarlo Y no fue tan bueno En realidad No les voy a mentir Pero Necesitaba uno Y luego Se me molían horrible Y estoy en un especial Que son Cinco Estas cosas chiquitas Que esto es El hand sanitizer Que es lo de El puré Lo que uno se echa las manos Y uno se limpia las manos Sin agua Si Uno se limpia las manos Sin agua Y son cinco Por cinco dólares Y Compré este Que es de Sweet Pea Que me gusta Y Este Que es de guayaba Guayaba Me encanta la guayaba Este es De donut De chocolate Este es De donut De Frambuesa Y Esta es De la Como el De la vela De Chocolate con menta Así es Bien rico Así que Nada chicas Eso es todo Y espero que les haya gustado El haul Y si Todavía está viendo este video Felicidades por ti Porque este video está bien largo Así que yo creo que ustedes Me van a matar Pero nada chicas Un beso Un abrazo Y si han dado cuenta Que estoy poniendo videos Como más seguido Me mueran con aplauso ¿Verdad que sí? Yay Y nada chicas Un beso Amo Y nos vemos en el próximo video Ok Chao